El atleta que ven en la imagen es Alejandro Navas, un crack del deporte de Villaviciosa de Odón que con sólo 13 años se proclamó el pasado mes de mayo campeón de España de salto de longitud. Nada menos que en el campeonato de la Federación Española de Personas con Discapacidad celebrado en Huelva. Además logró dos platas en las carreras de 80 y 200 metros. Pero es que apenas lleva un año practicando atletismo. Este joven villadonense es un deportista nato y practica también fútbol y natación. En total entrena 7 horas semanales. Por tanto el deporte ha sido una pieza fundamental para superar un tumor cerebral que tuvo a los 4 años y por el que fue operado en dos ocasiones. Pero no hay obstáculos para este luchador nato. Alegría y muy bien, muy satisfecho. El atletismo y el fútbol porque también hago natación pero no es que me guste mucho. Junto a él sus padres Arancha López y Juanjo Navas que todavía se sorprenden con la evolución de su hijo y se emocionan al recordar cuando subió a lo más alto del podio en Huelva. Es cierto que siempre tienes la esperanza y la ilusión de que consiga metas muy altas pero ni mucho menos nos habíamos planteado llegar a este punto contentos. Yo creo que nunca nos hemos puesto ninguna meta y hasta donde él quiera y hasta donde él llegue y hasta donde le haga feliz. El día que mañana me pide dejar el atletismo y apuntarnos al patinaje pues ahora vamos a patinar. Yo lloré muchísimo. Además es que la foto de la medalla de oro sobre todo tiene una cara de satisfacción de decir esto es mío. Impresionante, sí, sí, muy bien. Además de sus padres otra parte del éxito de Navas ha venido de la mano de su club, el Carlos Villa. Su entrenador, Roberto Cortés, habla sobre Navas y sobre cuál será el plan para el joven atleta. La verdad que estamos muy contentos desde el club porque Alejandro vino a principios de temporada. Cuando ya teníamos la temporada un poco avanzada pero sí que llevábamos dos meses y venía buscando empezar a correr y eso. Y la verdad que fue un chico que empezó muy pues a ver vamos a probar tal pero luego al final le gustó, la madre me dijo que quería competir. El chaval súper motivado, ha querido seguir, ahora quiere competir más, está bastante motivado. A Alejandro la verdad que se le ha visto que ha habido una progresión bastante buena porque al principio sí que es verdad que no estabilizaba en recto, le corregimos un poco, ya iba más recto y la verdad que muy bien. Hasta ahora pues estamos buscando que se divierta, que con el atletismo al final pues ha visto que puede lograr cosillas y que al final es un incentivo para ellos. Navas quiere seguir siendo uno de los deportistas más destacados de Villaviciosa de Odón, algo que como pueden ver no esconde y quiere ir a los Juegos Paralímpicos. A ver, yo en parte que soy uno de los mejores. Bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Se llegará a la mejor competición a nivel internacional? Nadie lo sabe, pero lo que todo el mundo sabe es que Alejandro Navas ganó la carrera por la vida y ahora ha puesto la primera piedra para lo que puede ser una carrera deportiva llena de éxitos. Muchas gracias por vuestro apoyo, Villaviciosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!